Música Ya vamos, suena Ahora si Música Música Si Dios tuviera nombre ¿Cuál sería? Y lo dirías ante Él Ante su gloria ¿Qué querrías saber? Si te dejase hacerle una pregunta Música Dios es grande Yeah, yeah Dios es bueno Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y si Dios Era uno más Como yo Y como tú Un extraño en tu autobús Tratar de volver a casar Música Música ¡Gracias! 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 Yo, yo, Dios es grande Yo, yo, Dios es bueno Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este video. Este video es un cover acústico. Mi primer video con Alpa, Ecuador Spirit. No se olviden de suscribirse a Raimi Salazar Huauquicuna y también Ecuador Spirit Oficial. Muchas gracias. Dejen un like y compartan este video. Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todas las fanaticadas en el mundo. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Un cover que hemos preparado con Raimi Salazar, Ecuador Spirit. Espero que les guste mucho. Y no se olviden de suscribirse en el canal oficial, Ecuador Spirit, Raimi Salazar, con mucho cariño. ¡Suscríbete a nuestro canal, Raimi Salazar y Ecuador Spirit Oficial! Espero que les guste este cover acústico. En el primer momento nos hicimos juntos. No se olviden de darle like, y compartir nuestro video. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.